Día de campamento en la granja educativa La Ilusión. Realmente, un día de ilusión. Es muy lindo este campamento, espero que lo disfruten las chicas, porque se ha postergado Roxana desde hace tres fechas, justamente por los problemas climáticos, así que a disfrutarlo hoy. ¿Actividades que han programado para hoy? Bueno, las actividades para hoy se dividen, son 140 chicas, se las dividen en tres grupos. Un grupo es el que va a estar abocado a la elaboración del pan, otro grupo va a estar abocado a el ordeñe con todas las instrucciones acerca de cómo se ordeñaba antiguamente, porque esa es la idea de la granja, que sepan y que vean cómo forjaron a Argentina nuestros antepasados y cómo en el campo era posible vivir con todo, teniendo todo, y aparte de toda esta riqueza natural que tenemos, siempre le daba un extra a una riqueza espiritual importantísimo, porque no necesitaban tener más, 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 sino que tenían poco y producían mucho. Así que esa es un poco la idea de esta granja, en la que tenemos un lema, Roxana, que en esta granja es un lugar donde los chicos son los grandes, pero los grandes somos chicos. Y volviendo un poquito a lo que me preguntaste, que me fui, el tercer grupo va a ser un recorrido por los distintos sectores. Nosotros tenemos un sector, que es una quinta, donde tenemos árboles frutales de distinta índole, tenemos árboles frutales que no son típicos de la zona, como por ejemplo tenemos manzanos, tenemos acerola, tenemos ciruelos, vid. Entonces la idea es justamente mostrarle a estos chicos que teniendo en nuestra tierra estas posibilidades y viviendo y trabajando en el campo da para mucho. Si bien habitualmente los visitan los colegios, el televidente común que está mirando el programa y que quiere venir con la familia, ¿puede hacerlo? ¿Y qué le ofrecen además de lo que acabas de explicar? Sí, efectivamente, el televidente común puede hacerlo. Nosotros implementamos un plan, digamos, en el cual lo llamamos fines de semana de granja en familia. Pueden venir un día domingo, pero el tema es que justamente por la distancia y hasta que esto comience a marchar como realmente es nuestra idea para que toda la sociedad pueda disfrutarlo, va a tener que ser con... hacemos el primer domingo de cada mes con llamadas previas para solicitar grupos. Entonces... Hay que programar. Hay que programar. Son grupos de 30 personas, pero muchas veces lo que ha pasado y lo que pasa habitualmente es que se juntan dos familias y esas dos familias invitan a dos amigos y ya con los dos amigos y sus dos familias más los abuelos se hicieron las 30 personas y ya vienen. Ustedes lo reciben con un asado, me imagino. Exactamente, se les da una opción previamente cuando ellos avisan, pero lógicamente que en el campo qué otra cosa se puede dar que asado y mandiocas que habitualmente las cosechamos acá o ensaladas que también se cosechan en nuestra huerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!